¿Qué repercusiones han generado, Héctor, en los políticos? Pero hemos consultado con diferentes asambleístas, ¿no? Tanto del oficialismo como también de la oposición. Y ahí es donde se va generando un pronunciamiento. Algunos de los políticos y expolíticos, a través de sus cuentas de Twitter, también han dado su parecer. Revisemos qué sucede dentro de la asamblea. De oficio, o instancia, o a denuncia, ¿no? Entonces, no siempre es esperar la denuncia. Si alguien tiene conocimiento de que haya sido cometido, ya sea por omisión, por otros actos administrativos, bueno, pues tiene que iniciarse los procesos administrativos conforme prevé la normativa. Consideramos que las unidades de transparencia, bueno, deben cumplir su rol, ¿no? Su rol, que todos los actos administrativos de bienes y servicios que se realizan al interior de las instituciones públicas sean optimizadas. Bueno, se está develando que las unidades de transparencia no están cumpliendo las debidas funciones correspondientes. En todo caso, pues, todo esto deberían haber previsto más antes. Entonces, se observa nomás que en este caso no hay la prevención correspondiente. Y bueno, pues, la corrupción está haciendo que sea develada en este tema, ¿no? Entonces, a través de videos, a través de denuncias de la ciudadanía. Entonces, tampoco el gobierno está llevando una prevención contra la corrupción. Y tampoco tiene entidades que puedan prevenir estos actos de corrupción que se están realizando. Y justamente, Héctor, ese es el tema. Habrá crisis en el gabinete de Luis Arce, se tendrá que hacer cambios, qué es lo que sucederá en los próximos días. Además, tengo otra consulta que me gustaría que Víctor Hugo Rojas, más adelante, no las aclare. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras continúa presentado, porque ayer lo estaba, por el tema de investigaciones. Más adelante vamos a ver qué pasa. Tendremos que saber eso, sí, porque van a obtener obviamente documentación, papeles, revisar los computadores y todo lo que existe al interior. Específicamente de estas áreas y la Dirección de Desarrollo Rural y Tierras, porque este es uno también de los implicados. Ahora, como te digo, o sea, se tiene que revisar qué es lo que pasa. No sé qué dirá el presidente al respecto. Pero ya uno de sus ministros ya más o menos no está ahí declarando la figura. En realidad, dos méridos de gobierno y el de justicia. Así es. Bueno.